El camino es oscuro Ni el frío tan duro, lo sé Aunque allí no amanezca Todo está en tu cabeza, lo sé Y los años se comen tu cielo también Y yo sé que sobrevivirás Resistirás, pues tú lo puedes lograr No llores más, no te dejaré caer Aquí estaré hasta que tú puedas salir Te esperaré hasta que tú seas feliz Solo somos humanos Y nos equivocamos, lo sé Aunque allí no amanezca Todo está en tu cabeza, lo sé Y los años se comen tu cielo también Ven, y yo sé que sobrevivirás Resistirás, pues tú lo puedes lograr No llores más, no te dejaré caer Aquí estaré hasta que tú puedas salir Te esperaré hasta que tú seas feliz No llores más, no te dejaré caer 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 Gracias por ver el video.